Bien, antes de continuar con el curso quería mostrarles aquí la plantilla de AdminLTE y también recordarles que se suscriban al curso, tan solo rellenando un pequeño formulario que está en la descripción de este video también que se unan al grupo de Telegram donde estoy compartiendo todos los materiales que estamos utilizando en las clases Bien, entonces ahora quería mostrarles los elementos que tiene AdminLTE por ejemplo, en el video anterior para realizar la lista he utilizado de aquí unos elementos por ejemplo, aquí está la vista de proyectos esto sería como la vista índex de todas las tablas que vamos a utilizar por ejemplo de categorías, subcategorías, productos vamos a utilizar esto que ya está listo, es una tabla, aquí tiene el título, tiene estas dos opciones estas las he quitado en la plantilla, en la clase anterior las he modificado y aquí, por ejemplo, aquí pueden ir las imágenes de la galería de productos aquí si está activado o no bueno, aquí si no es necesario podemos reemplazarlo aquí están las tres opciones de ver detalles, editar, eliminar y también tiene otras opciones, por ejemplo, si queremos agregar una nueva categoría o un nuevo producto, aquí simplemente tiene ejemplos aquí de formularios formularios aquí con un SELECT con un SELECT, con un campo simple, un TEX ARIA bueno, y aquí todo lo que podemos utilizar en un formulario, ¿no? y aquí las opciones de crear nueva categoría, nuevo project, aquí dice pero ya sería cosa de reemplazar nada más igual, la vista edit también todas las plantillas están listas y solamente tenemos que modificar la vista de detalle por ejemplo, si estamos en el producto y queremos ver el detalle de los productos porque en las listas no se puede rellenar todos los campos que va a tener productos así que vamos a tener que tener una vista de detalles y sería así, simplemente utilizando esta plantilla ven todas las plantillas de paneles administradores tienen estos elementos pero estamos utilizando admin.lt porque es gratis pero si encuentro otra plantilla que sea de paga se las voy a estar compartiendo también en el grupo de Telegram así que únanse al grupo, suscríbanse al curso también para recibir notificaciones y tener acceso al código fuente para que puedan descargar las nuevas plantillas que les voy a estar pasando por el grupo bien y pues ¿y cómo encuentro esta página? se estarán preguntando pues simplemente se van a donde descargaron la plantilla entran aquí aquí está en la carpeta páginas ejemplos project project details por ejemplo, aquí está por ejemplo, si queremos ir a la de a la de vista index igual proyectos HTML vamos ahí y copiamos esta parte y la pegamos y vamos modificando así de simple bien, solamente quería mostrarles esta parte y pues tiene muchas más cosas por ejemplo, si queremos tener un catálogo de imágenes que lo vamos a integrar también simplemente buscamos aquí en la parte de galerías y aquí ya tenemos aquí podemos desplegar y simplemente podemos integrar eso a nuestro proyecto es muy completo esta plantilla bien, solamente con eso ya terminaríamos este video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!